¿Qué es la industria cidrera? Comentarles que la industria cidrera es liderada por grandes mujeres. No quiero, ¿verdad?, decir nada contra los caballeros, pero sí es algo muy importante que resaltar. Es una industria que ya lleva cuatro generaciones, un poco más ya de 90 años aquí en el municipio y que es importante que los locales y los visitantes lo conozcan. ¿Por qué? Porque cuando nos visite gente de otras ciudades, de otros países, sepan decirle a la gente de dónde viene la industria de la cidra. ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántas marcas? Somos más de 25 marcas, más de 30 casas cidreras. Hay desde la tradicional de manzana, vino tinto, durazno, nuez, vera, frutas endémicas de la región, también ya hay de tejocote, de berris. ¿Por qué? Porque son parte de las frutas que se siembran aquí a las faldas del volcán. Así que de verdad les agradezco a todos que el día de hoy sean parte de esta feria que cerramos con broche de oro el 2023, porque las buenas noticias para Guajotzingo continúan. Para quien quiere ver que a Guajotzingo le vaya bien, 2023 consolidamos que nos hayamos convertido en pueblo mágico. Y no es un logro de Angélica Alvarado o de su ayuntamiento, es un logro de quien? De toda la gente, para que sigamos demostrando que la grandeza de Guajotzingo está en sus mujeres, en sus hombres, en sus productores, y que los recibimos con los brazos abiertos. ¡Uno, cero! Un fuerte aplauso, fuertemente el aplauso, Guajotzingo, fuertemente el aplauso para nuestras autoridades, para toda la gente que nos está acompañando. ¡Vamos! ¡Gracias!